Hola, hola, hola Salerito de nuevo Algo nos vamos a probar Algo tenemos que tener Hola, hola, holi, holi Bueno, ¿qué contás? Escuchá, escuchá, escuchá Para, para, para Lo pongo acá directamente Escuchá La reunión en Olivos En el cumpleaños Es un delito No es un delito Es apenas una contravención Queda claro Para que haya delito Tiene que haber una afectación De un día jurídico Es decir, un peligro Escuchá, escuchá Está probado Que se produjo un verdadero Que se ha desconcretado Un peligro Un mero riesgo No, no No configuro un delito Es una contravención Es una falta, puede ser Una falta Sí, pero no Si, si, si hago una reunión De 500 personas Obviamente que estoy Concretando el riesgo, ¿no? Naturalmente Ahora, si salgo de una reunión Medio bombado Están trabajando todo el día Y me encuentro con 10 personas reunidas Bueno, no Es otra cosa Ahora, yo no Lo que me da mucha gracia Es que Zaffaroni Nunca fue juez Fue un interpretador Del delito Claro, pero fue Miembro de la Corte Suprema Y bueno, pero puesto con el dedo Si vos sos O sea Acá hay una cosa Por eso la gente Digo Una cosa de interpretación Que vos le quieras dar A ver Yo subo un colectivo Que le tocó el culo A una chica monísima Sí Dice, me tocó el culo No, al contrario Yo tenía la mano A la misma distancia De todos los días Hasta ahora Ella me puso Y vos en un maquinazo Me pusiste la cola en la mano Dios mío Lo lógico es levantar la mano Cuando pasás al lado de una chica Para no rozarla Zaffaroni Es como un sastre Te hace leyes a medida Sí Si le conviene Te inventa una ley Coincido O sea Que es una historieta Porque A ver Para mí Con todo respeto Zaffaroni es un gran oportunista Y mentiroso Que le ha escrito Hasta a los militares O sea Que realmente Es una ideología Vale lo mismo Zaffaroni es el que justificó La violación de una nena de 7 años ¿Cómo? Un afelatio Un afelatio Claro Un afelatio Con la luz apagada No era delito No Era un acto de amor Una nena de 7 años Obligada a hacerle sexo oral A un portero No fue violación Porque no hubo acceso carnal Y porque se dio con la luz apagada El caso Tirabocci Fue un acto de amor Fue un acto Fue un acto Juez Raúl Eugenio Zaffaroni Todo esto por el tema del garantismo Que siempre discutimos La locura Es el padre del garantismo Es una porquería Más que una vergüenza Hay que investigar también Que hizo Zaffaroni En la época del proceso militar Ah, apoyar Apoyar Escribir De vino Tuvo departamentos Tuvo departamentos Que los alquiló bien Para prostibur Para proxenetismo Sí, claro Pero más allá de eso Digo, Zaffaroni De alguna manera Justifica la fiesta Clandestina Bueno No, pero además Me da mucha gracia El relato Porque dice Bueno, es una reunión Donde él llega Sí, sí, sí Perdón, ¿de dónde sacó Que él llega? El de lo de Aníbal Fernández Que la culpa es de Fabiola Claro Fue una ardua jornada De trabajo del presidente Llegó distraído Llegó distraído Vio luz Y subió Y entró Y, oh, qué sorpresa Qué linda fiesta Le gusta la fiesta Y se quedó cuatro horas En la fiesta Al presidente le gusta la fiesta Pero esto Esto es como jugar al truco Y ir cambiando el reglamento Todo el tiempo Entonces cuando me toca Mirar en chupada Es ancho de espada Cuando me toca el cuatro de bastos Digo, bueno, ahora cuatro de bastos Es ancho de espada Pero, escúchame El ancho de espada es uno Y estos son cuatro de bastos Vale más Lo que le falta Pensar a Zaffaroni Es todo lo que nos decía El presidente A la gente Por no cumplir Bueno, hay una grabación Boludos, tarados, imbéciles Hay una grabación Donde él dice Ya llevamos presos Dos mil personas Mira, como con orgullo Como el que había casado Dos mil personas Con orgullo Ahí está Sí, trescientos Unos trescientos autos secuestrados Sí, sí, sí Haz un decalgo Voy a ser inflexible Y la Argentina de los vivos No está más Ahí está Escucha Ayer Hemos secuestrado Creo que trescientos autos Muy bien, Alberto Que estaban circulando Sin poder explicar Por qué lo hacían Ahora auto secuestrate Creo que tal vez Desafiaron la lógica Bueno, yo lo que pregunto es esto Para Alberto Es muy interesante ese audio Sí, claro Porque si en este momento Porque habla de los vivos En este momento Por el profesor universitario Que no sabe más de justicia La de que él Sí, claro Si para él en este momento Era para secuestrar autos Y meter gente en cana Sí, sí, sí ¿Qué pasó después Que cambió la ley? Para él no Para él no había Es como Bisotti Hoy Bisotti dijo No hay ningún argentino Que no haya cometido Un error en pandemia Bisotti no es un argentino más Presidente de la Nación Hay que explicar esto Realmente Me siento un tarado Es el presidente La máxima autoridad De la República Argentina Que violó la ley Vos sacá la cuenta ¿De qué la escribió? Los meses que hace que Bisotti A ver Empezamos con un impresentable Como Ginés González García Sí, un ladrón Un ladrón de vacunas Un ladrón de vacunas Que terminó desparramado En España Con la panza al aire Tomando clérico Mita Nosotros nos morían Y una persona que priorizó Perdón que te interrumpa Su amistad personal Con Hugo Sigman En lugar de Acelerar con Pfizer Exactamente No queremos sospechar Pero es así Y después pone a Bisotti Que es medio familiar de él Que se yo Y Bisotti En cambio de hablar Tenía que vacunarnos Porque acá Hace 10 meses Que estamos arremangados Y tuvimos un invierno bravo Arremangados esperando la aguja Y sigue haciendo zaraza Ya vienen, ya vienen, ya vienen ¿Me vas a acordar cuando decían Ya vienen los ingleses? Ya vienen los ingleses Ya vienen a live Ya vienen a live Ya vienen a live Ya vienen a live Un desliz Fue una catástrofe moral eso Fue mucho más que un desliz Como fue una catástrofe moral En el afano de la vacuna Sí Fue moral Pero terriblemente catástrofe De todas maneras ellos mismos caen Porque cada vez que hablan sobre el tema Dicen cosas tan indignantes Que en lugar de tratar de esconder el tema Lo ponen otra vez sobre la luz Y sobre el tapete Ayer yo lo veía a este insolente de Bianco Porque trabaja El jefe de gabinete Trabaja de insolente y canchero Es cancherito Debe ser el tipo que nunca en el barrio Nadie le dio pelota Y ahora Sí, es cancherito y es patotero Te patotean las conferencias de prensa Tiene un poco de poder Y está tratando de tener su momento de gloria Decía tendría que pedir perdón Lilita Carrió Perdón Dice, es una palabra fácil Perdón Bueno, Bianco Empezá a perder Perdón por ser antisemita Perdón por lo que nos digita el periodismo Perdón por afanarse las vacunas en la provincia Como se las afanaron los vacunatorios VIP Ayer poníamos de Bianco Una conferencia de hace un mes más o menos Cuando estaba todo el tema de los varados Que él firmaba en vivo Ah, sí Una denuncia contra uno de San Isidro Decía Firmo en el acto en este momento Chávez Porque hay uno de San Isidro Que no se quedó en la casa Bueno, Bisotti ayer Bianco, ya que tenés tanto Huevo Eso Denunciala a tu ministra A la ministra de salud Que ayer no cumplió la cuarentena Hacelo Dale, Bianco En cambio hablaba el boludo Y dice Para hacerte el cojudo ¿Por qué piensas que va a ser Diosdado cabello? No, pero bueno A mí me explicaron que hay un decreto Que los funcionarios no tienen que hacer cuarentena Porque ellos no contagian Claro No sé cómo Es un tipo de sangre distinta No, no Lo pusieron por decreto Los funcionarios no tienen que hacer cuarentena Bueno, en eso sí Incluso que es porque te contagian Sangre azul Están exentos de contagiar Fuera de jodas Sergio Massa se amparó en eso Para no cumplir la cuarentena El tema es moral y ético Puede pasar dos cosas Que los funcionarios tengan sangre azul O que no tengan sangre Me parece que no tienen sangre Porque si tuviesen sangre Tenían vergüenza Y se pondrían colorado Algunos tienen agua en la vena No tienen sangre Viste, vos los vetan ahí No tienen sangre No, no Y tampoco tienen sangre para mentirte Engañarte y robarte Tampoco tienen sangre Y ir a la tele Y mentir con un descaro Que parece que son Teresos de Calcuta Estamos buscando las zapatillas De 2.000 pesos de Tolosa Paz No sé si vos las encontraste Viste que ella dice Que hay zapatillas por 2.000 pesos Por ahí en el baúl del BMW Que lleva al canal Deben estar Porque como el baúl es grande No sabía, no Sí, sí, un BMW importantísimo Si vos dejás de gastar 2.000 pesos En la factura de gas Eso repercute en que te compras Un par de zapatillas Bueno, yo ahí busqué Zapatillas en Mercado Libre No encontré por 2.000 pesos ¿Sabés cuál es la hipocresía? Sí La señora Tolosa Paz El marido Pepe Alvisto Al que estimo No, no, mentira Lo conozco Nada más Estaban comiendo el otro día En Puerto Madero Al lado mío Porque creo que vivía Ahí enfrente Ahora no sé Como es candidata Capaz ya se muda a la provincia Seguramente Pero ahí fueron a dormir A Puerto Madero Todavía vivían ahí Ayer Stolbizer le dijo A los intratables Que desde Puerto Madero No se puede ver la provincia Así que debe estar No, te cuento Que pagaron más De la mesa De lo que comieron Que un par de zapatillas O sea Yo estaba comiendo al lado Por dos razones Primero porque Marcelo Me invitó Y si lo hubiera pagado De mi plata Hago teatro Televisión y radio Como vos Como todos Y hago lo que se me canta El orto Con mi plata Empresas privadas No agarro licitaciones De cartelería Nada Por eso digo Desde un BMW Último modelo A todo culo O desde un Volkswagen del Estado A todo culo Que se hizo comprar Para ella Es muy fácil De hablar Del que está Revolviendo la mierda Para que se encuentre Un paquete de fideos Entonces yo ya De estos mentirosos Porque son de izquierda Para la tele Y son de ultraderecha Para la mesa de comida Para la vida real Oíste Veinte millones De mangos langostinos Para la casa de gobierno No olvídate Entonces basta Para mí Una metáfora perfecta Del país No sé si viste Inauguraron un asentamiento En Misiones Y le pusieron a Alberto Fernández Sí Porque son tierras tomadas Claro Si hubieran sido legales No pueden Para mí es una metáfora Perfecta de la De la Argentina de hoy La Villa Alberto Fernández Claro Pero si hubieran sido Tierras escrituradas No Porque estaban ganadas Con la decencia Pero si son tierras afanadas Nació como una usurpación Claro Te leo la nota Producto de la desesperación La necesidad Comenzó a regularizarse Este año Son 130 familias Que se sentaron Sobre seis manzanas Y levantaron Precarias casas Con maderas Y se colgaron De la luz y del agua Este es el oportunismo Porque le ponemos Alberto Fernández Esto me hace acordar De la iglesia Cuando tomaban tierras Y ponían la cruz Nadie se animaba A pegar contra una cruz Claro Entonces Para ellos Alberto Fernández Es el símbolo De la impunidad Y ahí pondrán La estatua de Santa Cristina Bueno Igual Muchos de los que Hablan O sea Están a favor De la usurpación Y estar en contra De la propiedad privada Después cuando usurpan Lo primero que hacen Es elotearlo Claro Hacen las marcas Y dicen Esto es mío Esto es tuyo Pero cómo Si no hay propiedad privada ¿Cómo nos devaluamos? Antes por lo menos Cristina inauguraba Hospitales vacíos Pero por lo menos Eran fachadas hospitales Ahora inauguramos Villas directamente Claro Ahora Vos sabés que lindo sería Que yo Si tuviésemos huevos No tenemos No Nos vamos nosotros Nosotros cinco Con una carpa iglú Y la ponemos En la puerta de Tolosa Paz De Cristina Ahí en Recoleta Dicía Esta es nuestra Acá encontré un hueso De mi abuelo Del cuerpo de su abuelo No, de pollo Mi abuelo comía pollo Y tiraba los huesos acá Y me instalo Y no me saca más Y me pongo una pluma A ti me dijo una machi Viste Me dijo la machi Que el abuelo estaba acá Mi abuelo es polaco Pero es polaco Pero es polaco Es que acá estuvo Polonia Antes de la higuelo Chao